El diario de Cooperativa, última edición, miércoles 12 de septiembre, error loading player. Punto. No playable sources fund la huelga de trabajadores de su bus que sigue este jueves, el incendio que afectó al barrio norte de Concepción y el despacho desde el Congreso de la Ley de Identidad de Género, forman parte del resumen de la última edición del diario de Cooperativa.